Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente Cambiando el ambiente fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito Que es una estrella, que rico me siento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento contento Estoy contento, contento, y vivo lleno de felicidad